Hola Dani, hola Pauli. Me gustaría antes de ponerme seria con este tema que nos convoca hoy, hacerle una sugerencia a mis compañeros de piso. ¿Podemos todos tomar una clase de zumba, una clase de baile? Porque si la compañera dice que no puede bailar, que no sabe bailar reggaetón, ¿vamos todos a hacer una clase? Estaría bueno. Me gustaría. Mirá, yo te propongo como docente, como profesora, porque yo sé, Chili, que vos bailás muy bien el reggaetón. Es más... Le pidamos a la productora que nos lleve ahí a la piso, sino que nos enseñe una clase, unos pasos de baile. También. Muy bien, ahí va. Esa es la actitud. Esa tira el pasito siempre, en todo momento. Hay que decirlo delante y detrás de cámaras también. Mirá, cuando... Si tenés la posibilidad de volver al piso antes que cerremos, te planteamos el desafío... Ya te digo que no. No, sí, sí. Reggaetón Challenge. Nosotros conducimos, así que vas a tener que venir con nosotros a bailar. Reggaetón Zumba Challenge, desafío. Hola Magdalena. Me quedo entonces acá toda... Me quedo mejor toda la mañana acá en el puente que se va a inaugurar ya en poquitos días y que, como bien decían ustedes, en un rato nomás ya está el camión instalado allá al comienzo de este puente. Va a empezar a pintar justamente la señalización de este puente y luego a la tarde se va a continuar con el puente carretero. Por eso, como ustedes explicaban, va a estar cerrado al público. Recuerden que esta obra inició en 2017. Ya se han puesto, por ejemplo, las barandas de seguridad, las luces. Así que en unos días los riocuartenses vamos a poder ingresar y salir de la ciudad por un nuevo acceso. Pueden ver ahora, digamos, ya están los... Hay trabajadores, obviamente, como durante todos estos meses, ultimando detalles de esta obra. El sol está pegando bastante fuerte por estos lados de la ciudad. Pero, bueno, lo importante es que esta obra ya está a punto de culminar y ya tiene, digamos, como... Estamos siéndote testigos de los últimos detalles para que quede habilitado el público. Claro. Magui, ¿se va a poder, por ejemplo, podés entrar un poquito más puente adentro y enfocar con el camarógrafo? Vamos, puente adentro. Después, o bueno, ahora, si lo pueden hacer, mostrar un poco. Así somos los primeros en ver. Es como inaugurar el paso por el puente Ricardo Obregoncano. Antes del corte de la cinta. Antes del corte de la cinta. Estamos transitando por el puente. Mirá, ahí está la cámara, mostrando justamente... Te quiero aclarar que además es la única vez que voy a poder estar caminando por medio del puente, ¿no? Y claro, porque después va a estar lleno de autos. Va a estar difícil después, cuando se libera el tránsito. Acá tiene el acceso a Piatabanal. A ver, mostralo. Aquí tenemos un acceso a Piatabanal para toda la gente que viene, a las que trabajan. Y para bicicletas seguramente también. ¿Qué tiene eso, un metro ochenta, Magui? Un metro ochenta de la herida de Piatabanal y ocho metros es la calzada del puente. Bien. Que en total tiene 366 metros. Claro. O sea, un poco más de tres cuadras. La longitud del puente. La distancia de una orilla a otra. Bien. Claro, esa fue la elección del lugar porque era la menor cantidad que tenían que construir para, digamos, trazar por arriba del río, ¿no? Claro. Hay márgenes del río que son más distantes. Esa fue elegida justamente porque era la más cercana entre una costa y la otra. Ahora, nosotros, ¿se acuerdan que habíamos tenido la oportunidad de hablar con Osvaldo Botero, el director de Vialidad, cuando vinieron a inaugurar la costanera? Y bueno, ayer nos hablaba justamente de que en abril iba a estar inaugurado el puente y parece que así iba a ser, digamos, una... Se cumplía. Se cumplen los plazos exactamente y máxime, hay que decirlo siempre, dentro del marco de la campaña electoral, por supuesto. Seguro. Seguro que antes del 12 de mayo está inaugurado el puente. Donde la foto siempre viene bien. Sin duda. Claro. Sin duda. Bueno, se ve lindo, Magui, se ve lindo. Hoy, además del sol y del tiempo que acompaña, me parece, por ahí enfocar lo que se ve del río, ¿no? Por ahí decirle al cámara... Sí, se ve. Sí. Se ve muy bien. Ahí le has un país del Pablo que nos enfoque también. Pablo, ¿cómo se ve el río desde acá? Ahora, mostrale a los riocuartenses la visual que tenemos desde el río. Estaría bueno que haya un poco más de agua, ¿no? Río arriba. Sí, pero es el río cuarto. Es el río cuarto, sabemos que por ahí... Es el clásico río cuarto. Ese es nuestro río. Tal cual. Chocancharaba. Les cuento algunos datos de la empresa que va a hacer la pintura. Dicen que más o menos en una hora largan a pintar, que el trabajo, si los chicos los dejan pasar, va a ser más o menos de dos horas. Y bueno, y después también, o sea, dos horas lleva más o menos el trabajo finalizado. Y después se va a cruzar al otro puente que ya está habilitado. Claro, claro. Muy bien. Buenísimo. Bueno, estamos inaugurando el puente. Sí, sí, sí. Chicos, en Puntala M, qué gusto. De alguna manera transitamos por primera vez antes del corte de cintas. Muy bien, gracias, Magui. Chau, chicos. Nos vemos luego. Chau.